Y quedemos en la posición, ¿vale? 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Pero no se ve tanto A ver, dale, tirá Hagan 180 de casa, ¿sí? Para la derecha del hombre O sea, 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sí? ¿Más o menos? Pero ellos quedan mal ¿Sí? Bien Y acá, vamos a hacer una apertura Una apertura Voy a abrir la mano y la ven Le saco un giro O sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sí? Me enfrento a ella ¿Entendió? No, no No tiene lugar A ver, hago 1, 2, 3, 5, 6, 7 Es un giro La voy a rodear O sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos a hacer con música de levanto ¿Sí? Vamos a ver, dale Apertura Va, y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos a hacer con música de levanto 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 Vamos a hacer con música de levanto